Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Eva y hoy os voy a traer un vídeo de cómo me organizo para dibujar, qué es lo que más utilizo ahora mismo y cómo es que dibujo, porque al final traeré un dibujo también. Bueno, este es mi espacio por ahora de dibujo. Como veis es bastante grande, aunque no lo parezca mucho en cámara y tiene mucha luz porque tengo una ventana enfrente y bueno, estos son los materiales que utilizo prácticamente. En los estuches tengo lápices, bolis para dibujar de normal, un celo que me sirve para la acuarela y aquí tengo rotuladores Copic, que la verdad últimamente no utilizo demasiado, pero bueno, son bastante caros y hay que cuidarlos. Y en esta parte tengo lo que son acuarelas y acrílicos, los que más uso últimamente con la paleta, pinceles y el papel de acuarela. Este es el acrílico que yo utilizo, que lo teníamos para clase y al final me sobra un montón y me viene súper bien. La paleta de madera y los pinceles que utilizo la verdad es que necesitaría unos más pequeños, pero bueno, por ahora con eso me apaño. Y el papel de acuarela, que este es el que yo utilizo desde siempre y me encanta. También tengo uno un poco más pequeño, un cuaderno más pequeño, que me viene también súper bien para hacer dibujos pequeños, como el dibujo que voy a hacer después al final. Esta es la acuarela que yo utilizo, tengo estas que son bastante más grandes y unas más pequeñas. Las pequeñas no venía un color negro y lo tuve que comprar por separado, una cosa muy rara, pero bueno, en las grandes ya sí tenía negro, así que ya tengo pues un montón de negro. Y la verdad es que esta grande me viene muchísimo mejor porque tiene mucho más colores. Y bueno, en la tela esta que estáis viendo es para limpiar los pinceles y demás, que solo me sirve por eso, por eso esto es tan guarra. Y este es mi sketchbook, donde dibujo todos los dibujos que voy haciendo, la mayoría. Este es un dibujo que subí a mi Instagram, que podéis seguirme por allí y por Twitter si queréis. Y este también lo estoy haciendo un poco en digital, me está agotando un poquillo, pero bueno, también lo subiré al canal. Y bueno, este sería mi espacio de trabajo. Entre los materiales que utilizo, pues la verdad es que nunca cambian. Siempre tiene que haber diferentes tipos de lápices. Y bueno, goma de nata, son estas cuadradas. Luego una que parece como un boli, que me ayuda muchísimo. Un pincel de acuarela. Y ya la pieza que son un portamina, que me ayuda muchísimo a los detalles, a profundizar más. Un HB, un 3B, que es bastante más oscuro. Un 2H y un delineador normal. Y ahora os voy a enseñar un poco cómo dibujo yo. Para que yo me ponga a dibujar necesito tener bastante luz. Tener un ambiente que me relaje. Y si es posible, o con poco ruido de fondo o con música. Siempre me pongo música cuando hay mucho ruido de fondo. Me pongo... pues puede variar muchísimo. Entre calmada, a metal, a todo. Puede variar según el día. En esta ocasión voy a hacer un dibujo acuarela. Que tenía muchas ganas ya de hacer un dibujo con acuarela. La verdad es que quiero trabajar bastante más con acuarela. Porque es algo que me gusta muchísimo. Y quiero aprender más. Y bueno, en este caso voy a hacer un... No un dibujo acabado, sino un boceto a color. Para probar un poco diferentes colores. Porque quiero hacer diferentes pruebas. Para saber qué es, dónde me siento más cómoda. Y bueno, voy a empezar dibujando el boceto. No tiene que estar para nada detallado. Porque luego lo voy a borrar un poquito. Para que solo se vea un poco el contorno. Y empezar a colorear. Y bueno, en esta ocasión la verdad es que quería improvisar demasiado. No pensar mucho. Meter colores diferentes. Y bueno, yo creo que lo conseguí bastante. Utilizo el lápiz HB. Que son de los más claritos. Y luego eso. Borro un poco y empiezo a colorear. La verdad es que a mí me gusta bastante dejar la parte donde quiero que se mezclen los colores un poco húmedas. También se dobla un poco papel pero no pasa nada porque no se vuelve a poner bien cuando se seca. Y me gusta mucho que se mezclen y dejarlo un poco a su bola. No sé si me explico. Pero sí, dejar que se sequen como ellos quieren. Dejar que se mezclen. Y luego queda bastante chulo. A mí me gusta bastante. Al final, en vez de subrayar todo o delinear todo, utilizo un boli normal de toda la vida. Los que se usan para clase. Un boli BIC. Lo utilizo para delinear sobre todo los ojos y hacer las pestañas. Y ya está. No delimito la nariz ni nada. Porque la verdad me gustaba como quedaba sin delinear. Y bueno, al final queda así. La verdad es que me ha gustado bastante. Ha sido prácticamente una prueba para ir metiéndome un poco más en la acuarela. Ir practicando. Pero sí, la verdad es que me ha gustado como ha quedado. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Que os hayáis entretenido y hayáis sabido un poco más como me organizo para dibujar. Y que os haya gustado el dibujo final. Que le deis a me gusta y os suscribáis si no estabais suscritos. Y seguirme por mis redes sociales. Que siempre las tenéis por pantalla o en la descripción del vídeo. Y nos vemos el siguiente domingo con otro vídeo. Adiós.